Cuando te sientas sola, frente a la oscura puerta de aquella lluvia incierta, toque tu sien y corra, recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina en una flor, y una flor, si es que un buzo, cuando la luz un día, recobre sin nadie, solo el árbol y el aire, en la plaza sombría. Todo fue andén distante, sin voces y sin humor, y una flor, cuando la luz un día, recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina en una flor, la flor, si es que un buzo, ahora que no hay nada más, sino fotografías, cartón de la vida, esa rosa imaginada, recuérdame mi mejor vez, recuérdame mi mejor vez, recuérdame mi mejor vez, y una flor, la flor, si es que un buzo, ahora que no hay nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.